Muchas gracias, ministro, y gracias a tu equipo. Y, si te parece, Miguel Ángel, pasamos al turno de preguntas que damos a disposición de los periodistas. Vamos allá, ministros. Hoy un grupo de medios y periodistas que representan a Colpisa, Maldita RACU, El Boletín, Canal Extremadura Televisión, El Correo y B3, 13TV y La Buena Onda Radio. Comenzamos con Colpisa. Rogamos a todos, por favor, digan su nombre. Y ya sabéis, siempre apelamos a la cortesía de unos y otros para hacer fluida esta rueda de prensa. Colpisa, adelante. Buenas tardes, María Eugenia Alonso, de Colpisa. Para la ministra portavoz, el retraso en la desescalada de varias comunidades autónomas, entiendo que altera el calendario inicial presentado por el Gobierno, que marcaba la entrada en la nueva normalidad hacia el 23 de junio aproximadamente. ¿Tiene el Ejecutivo intención de mantener el estado de alarma hasta que todas las comunidades autónomas entren en esa nueva normalidad? ¿O ya está estudiando buscar otros mecanismos o fórmulas jurídicas alternativas para aquellas comunidades que se queden rezagadas? También el presidente hizo ayer una llamada a la unidad de las fuerzas políticas para abordar el plan de reconstrucción nacional. El Gobierno se plantea engrasar los cauces de diálogo con los partidos de la oposición, especialmente con el PP. Y para el ministro de Sanidad, tengo dos preguntas. Si podría explicarnos por qué el Gobierno reculó y finalmente permitió el traslado a una segunda residencia dentro de la provincia, en esta fase 1. Y una última pregunta. La Federación de Fútbol dice que en julio o en agosto se jugará el playoff, pero que depende de la decisión que tome el Ministerio de Sanidad. ¿Se ha tomado ya esa decisión o cuándo prevé tomarla? Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. En primer lugar, el decreto de alarma, y lo venimos diciendo los diferentes portavoces que hablamos en nombre del Gobierno, el ministro Illa, presidente del Gobierno, por supuesto, en el día de ayer, es el único instrumento constitucional que garantiza y tiene toda la salvaguarda cuando se trata de restringir derechos fundamentales, algo tan importante como la movilidad del conjunto de los ciudadanos. Es un mecanismo constitucional reforzado que obliga a que sea el Congreso de los Diputados el que dé el visto bueno para que efectivamente se pueda producir esa disminución de la movilidad. Nada comparable a ningún tipo de ley orgánica, de ningún tipo de ley ordinaria, por muchas modificaciones que eso se produjera, porque al final en desarrollo de la ley sería un Gobierno, no un Congreso, el que restringiría esa movilidad y, por tanto, el Gobierno opina que el mecanismo más garantista, el que está previsto en la Constitución justo para este tipo de situaciones, es el decreto de alarma, que tendrá que estar vigente, mientras que sea necesaria que la movilidad de los ciudadanos esté restringida o que la salida de ese confinamiento se produzca de una forma ordenada. En relación con la unidad de las fuerzas políticas, yo creo que siempre que tenemos ocasión mostramos nuestra disposición, tendemos la mano a una gran alianza, a un gran pacto que creemos imprescindible para el momento económico y social que vive nuestro país. Y, por supuesto, para el principal partido de la oposición, para el Partido Popular, en el que los partidos del Gobierno tienen vocación de llegar a acuerdos, de establecer diálogos fluidos con el principal partido de la oposición y, además, con el resto de fuerzas políticas del marco parlamentario. El presidente del Gobierno, creo que fue a principio de esta semana, tuvo ocasión de hablar con el señor Casado. Hubo el debate en el Congreso de los Diputados que todos ustedes pudieron visibilizar. Y seguiremos, seguiremos empeñados en que realmente solo podremos salir de esta situación tan grave que ha vivido nuestro país, como el conjunto de países de la Unión Europea, desde la unidad, desde la coordinación, desde la solidaridad, aparcando las diferencias partidistas e ideológicas e intentando velar por el bien general, por el colectivo general. Esperamos que la Comisión del Congreso de los Diputados para la Reconstrucción sea un ejemplo de esto que decimos. Muchas gracias, María Eugenia, por tus preguntas. ¿Se puede viajar a la segunda residencia siempre que esté en la unidad territorial de referencia? Así lo evaluamos con los expertos y técnicos del Ministerio de Sanidad y así se ha trasladado. Y respecto a los play-offs de fútbol, previstos para Julio Augusto, no hay ninguna decisión tomada. Es probable que en estas fechas se puedan celebrar, pero vamos a ser, como digo, muy, muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, vamos a ir viendo cómo va esta transición a la nueva normalidad. En principio, insisto, para las fechas que usted me comenta, debería de ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos y en base a la evidencia de cómo va evolucionando las cosas, no vamos a dar fechas fijas ni a dar nada por seguro. Nueve turnos de palabra por delante. Insistimos, por favor, compañeros, en el número de preguntas. Toma ahora la palabra Maldita. Adelante. Buenas tardes, Clara Jiménez Cruz de Maldita.es. Yo tengo dos preguntas para el ministro Illa. La primera está relacionada con una que venimos haciéndole los periodistas en los últimos días. ¿Se va a hacer pública o no la información sobre esos 12 expertos que están tomando las decisiones sobre qué provincias pasan y cuáles no se debería hacer pública en función de la Ley General de Salud Pública del año 2011? ¿Se va a hacer pública cuándo y si no se va a hacer pública por qué razones? Y la segunda, retomo la pregunta que hacía mi compañera de Colpisa. Ustedes dicen que el ministerio revaluó la situación y cambió de criterio sobre ir a la segunda residencia y quería preguntarle cómo se llevó a cabo esa evaluación. En solamente cuatro horas las fuentes del gobierno pasaron de decir que no eran asumibles los riesgos de toda la población yendo a segunda residencia en fase 1 y cuatro horas después, después de que el presidente del gobierno dejara en rueda de prensa que sí se podía ir a la segunda residencia, el gobierno rectificó toda la documentación que tenemos de cómo se ha medido el plan de desescalada. Dice que no se podía ir a segunda residencia hasta la fase 2. Dicen ustedes que lo han revisado con los expertos. ¿Hay informes? ¿Se van a hacer públicos esos informes en área de esa transparencia? Muchas gracias, Clara, por sus dos preguntas. Y ahora hemos explicado con total transparencia cómo se toman las decisiones respecto a qué unidades territoriales pueden progresar de fase. Esto es un procedimiento que está explicitado en una orden de cogobernanza y procedimiento. Son las comunidades autónomas, en primer lugar, las que hacen las propuestas en base a los estudios que hacen sus servicios de salud pública y a las consideraciones que puedan añadir otros departamentos de las comunidades autónomas. Estas propuestas son remitidas a través de la Secretaría General del Ministerio de Sanidad a nuestro Ministerio del Ministerio de Sanidad y ahí son evaluadas por los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Estos técnicos hacen una evaluación técnica de esta propuesta que se ha recibido de la comunidad autónoma y se celebra una reunión bilateral de la comunidad autónoma con el Ministerio de Sanidad. Y en base a esto, acabamos tomando una decisión que se formaliza en una orden ministerial. Este es el procedimiento. Quien hace las evaluaciones por parte del Gobierno y del Ministerio de Sanidad son aquellas personas que, por razón del cargo que ocupan, tienen la obligación de valorar estas propuestas. Es decir, los técnicos, los profesionales, los funcionarios que están trabajando en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias encuadrados en la Dirección de General de Salud Pública, que es quien al final me eleva el informe. Todo el mundo conoce quién es la directora general de Salud Pública, todo el mundo conoce, porque comparece diariamente, quién es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y creo que todo el mundo conoce a estas alturas quién es el ministro de Sanidad. Estas son las personas que hacen estos informes y el procedimiento es claro, bonito y transparente. Y, evidentemente, nos atendremos a todo lo que disponga la ley respecto a la transparencia de todos los informes que hagamos. Y, en segundo lugar, son muchas las medidas que estamos tomando en distintas fases que vamos a ir progresando y las estamos evaluando constantemente. No ha habido más que una evaluación por parte de los técnicos del ministerio en el sentido de que, si la movilidad está permitida en una unidad territorial, no hay ningún inconveniente en que, dentro de esta unidad territorial, las personas que dispongan de una segunda residencia, cumpliendo con las recomendaciones que hacemos, puedan trasladarse a ella. RACU, adelante. Buenas tardes. Soy Mar Poyato, de RACU. Tengo dos preguntas. Una para el ministro Illa. Hoy las cifras, como usted ha comentado, vuelven a ser dentro de los objetivos marcados. El doctor Simón ha dicho que en las comunidades con más positivos, como es el caso de Cataluña, el ritmo de contagios ya se va normalizando, como en el resto de territorios. ¿Cree que los territorios que siguen en fase cero pronto van a poder avanzar? ¿Va a haber que esperar 15 días o se va a poder hacer antes? Y una pregunta para la ministra Montero. ¿Nos puede detallar concretamente qué cantidad va a percibir cada comunidad autónoma de ese fondo de reconstrucción y cuándo se va a realizar la transferencia? Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por su pregunta. Entendemos perfectamente que la ciudadanía quiere conocer cuándo va a poder progresar de fase la unidad territorial en la que ellos están habitando. Entendemos también que muchas empresas, pequeñas empresas, quieren saber en qué momento podrán reabrir sus negocios o retomar actividad profesional. Todo esto lo entendemos. Pero también me parece a mí que debemos de explicar a la ciudadanía que hemos de actuar en esta fase, como he dicho, en mi intervención inicial, con muchísima prudencia. Por lo tanto, yo no le puedo anticipar en qué momento temporal una determinada unidad territorial va a poder progresar de fase. Lo que le puedo decir es que lo hará en cuando se cumplan los criterios que hemos acordado con las comunidades autónomas. Después de que lo avalúen los técnicos de la comunidad autónoma de referencia, el Ministerio de Sanidad, y después de que celebremos una reunión bilateral para conjuntamente ver si hay posibilidades de progresar de fase o no. Vamos a seguir siempre el mismo procedimiento de decisión. Y lo vamos a hacer con mucha prudencia. Creo que la cautela tiene que gobernar aún más que la primera etapa, esta segunda etapa de desescalado. Y lo vamos a hacer, además, basándonos en el criterio técnico y en la evidencia y la evaluación que hagan nuestros técnicos de cómo evoluciona la pandemia. Las cifras que hemos conocido esta mañana son cifras positivas. No vamos a engañarnos tampoco en ese sentido. Hay aún 143 fallecidos que hemos de lamentar. Y también son cifras que se producen un fin de semana. Y todos hemos ido viendo cómo los fines de semana siempre hay un sesgo de notificación que veremos cómo se corregió a principios de semana que viene. Sí. Y en relación, Mar, con la segunda pregunta. Claro, no hay una cantidad todavía asignada a cada uno de los territorios hasta que los parámetros por los que se distribuyen los fondos no estén perfectamente terminados de fijar. Nosotros estamos recibiendo, por supuesto, con receptividad todas las comunicaciones que las comunidades autónomas, bien en la conferencia sectorial o bien en el marco de la reunión de presidentes así nos hacen llegar respecto a cómo consideran que tiene que ponderar el peso de la población, de las PCR, de las personas que han estado hospitalizadas. Y además tenemos que recabar la opinión de los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados. Porque con ello respondo a la segunda. Hay que hacer una ley, para un decreto ley, para poder constituir el fondo y para determinar los criterios de reparto del fondo. Por eso estamos recibiendo en este momento las aportaciones y haremos la propuesta que mejor se ajuste a que los territorios realmente puedan ser compensados por parte de esos gastos que se han motivado con motivo de la pandemia. Pregunta ahora del boletín. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo García, del boletín. Tenía una pregunta para cada uno. En primer lugar, la ministra portavoz, según avance la reactivación económica, cada vez la gente volverá más a su puesto de trabajo, habrá más gente que vuelva a trabajar, pero los colegios permanecerán cerrados y muchas familias se van a enfrentar, si no lo están ya, a problemas de conciliación. Quería saber si el Gobierno tenía pensado algo en este sentido, alguna medida, si iba a hacer algo infirme. Y al ministro Illa, este lunes, la Comunidad de Madrid va a empezar a distribuir mascarillas FFP2 en las farmacias para todos los ciudadanos. Y ya ha habido varios colectivos que han criticado esta medida. ¿Está de acuerdo el Gobierno con que se den este tipo de mascarillas, pese a que los expertos lo han desaconsejado para la población en general? Gracias. Gracias, Gustavo. La primera cuestión, efectivamente, en la reunión de presidente ha habido varias intervenciones, y del propio presidente en este sentido, en relación con la coordinación de las diferentes comunidades autónomas respecto a la apertura del curso escolar, y también los elementos tendentes al acompañamiento de la población infantil con motivo de la incorporación de forma paulatina del conjunto de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. La posibilidad de la celebración de actividades, elementos que hemos quedado emplazados a que se van a abordar, se van a discutir de forma singular durante estas próximas semanas con la ministra de Educación y Formación Profesional, conjuntamente con sus homólogos, en comunidades autónomas, de manera que podamos analizar la situación en cada uno de los territorios y poder llegar a una fórmula que sea satisfactoria para el conjunto, pero sobre todo para aquellos que se incorporan y necesitan una respuesta rápida sobre la situación del cuidado familiar. Muchas gracias, Gustavo, por su pregunta. A mí yo no voy a entrar con ningún tipo de reproche ni de polémica con ninguna comunidad autónoma, tampoco con la comunidad autónoma de Madrid. Siempre es bueno, con carácter general, que se repartan mascarillas a la población. Saben ustedes los criterios que hemos ido diciendo en cuanto al uso de mascarillas. Son obligatorias en el transporte público y son siempre recomendables cuando no se pueden cumplir las medidas que venimos señalando como esenciales, la distancia interpersonal en particular. Es también cierto que hay que repartir aquel tipo de mascarillas. Saben que hay varios tipos de mascarillas, de FPP2, FPP3, mascarillas quirúrgicas y mascarillas higiénicas, que definimos hace unas semanas como una nueva categoría de mascarillas. Es verdad que hay que adaptar siempre la mascarilla que se pone a disposición de distintos colectivos al uso que se tiene que hacer de esta mascarilla por parte de estos colectivos. Vamos ahora a las preguntas de Canal Extremadura Televisión. Hola ministros, muy buenas tardes. Bueno, yo voy con tres preguntas específicas para las comunidades o para los territorios que hemos pasado, que sí hemos pasado a esa fase 1. Se las hago al ministro Illa. En primer lugar, acaba de hablar nuestro presidente Guillermo Fernández Vara y ha dicho que mañana va a trasladar al ministerio la posibilidad de eliminar las franjas, que así se concentran más personas y cree que es un error que habría que cambiar. Yo creo que es una cuestión que está en la mesa de muchos españoles. Por otro lado, si seguirá vigente a partir de mañana en estos territorios de fase 1 la restricción de un kilómetro, de poderse desplazar a más de un kilómetro, teniendo en cuenta que abrirán restaurantes y muchos lugares de comercio. Y, por último, mayores de 70 años. El BOE no lo deja del todo claro. ¿Está permitido ir a ver desde mañana a los mayores de 70 años? ¿Con quién sí y con quién no? Muchas gracias. Muchas gracias, David, por sus preguntas. Bien, atenderemos y estudiaremos, como no puede ser de otra manera, las peticiones que nos traslade, en este caso, la comunidad autónoma de Extremadura, por el anuncio que usted me comenta que ha hecho su presidente y así lo haremos también con cualquier otra propuesta que nos traslade cualquier otra comunidad autónoma. En principio, nosotros somos partidarios, digo, en principio, vamos a estudiarlo todo, de mantener las franjas, que usted sabe que discriminan como unos pasillos horarios y permite la expresión para distintos tipos de actividades y para evitar que coincidan en el espacio público distintos colectivos que nos recomiendan los técnicos que es mejor que no coincidan en el espacio público. Entonces, somos, en principio, partidarios de mantenerlas, pero vamos a estudiar las propuestas que nos hagan y las vamos a valorar. Quiero recordar ya que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no hay esta limitación de franjas. Quiero recordar que en su momento ya lo dejamos claro. Las vigencias de las distancias para lo que hace referencia a las franjas son vigentes para las actividades que están permitidas en fase 1 no hay estas restricciones si no se indica en la orden del Boletín Oficial del Estado. Y también en fase 1 se permiten reuniones de hasta 10 personas y, por tanto, no se pone ninguna restricción a qué tipo de personas tienen que hacer, siempre, 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 siempre manteniendo la distancia interpersonal. Esto es muy importante. Distancia interpersonal, lavado de manos, higiene de espacios públicos. Esto siempre sirve. Va a servir, incluso, cuando estemos ya, hayamos superado la fase 3 y estemos en la orden, siempre las recomendaciones, las prioridades que hemos señalado, siempre habrá que seguir manteniéndolas. Pregunta ahora al correo. Adelante. Adelante el correo. ¿Hay alguna dificultad? La intentamos resolver y pasaríamos al siguiente medio que está en nuestra lista. A ver si está dispuesta IB3. ¿Sí, hola? Sí, hola. Sí, hola. Desde IB3, saliendo a la televisión de la Universidad Nacional. Tenemos una mezcla. Vamos a IB3, que estaba ya en el uso de la palabra. IB3, adelante. Sí, hola. Soy IBE3, radio televisión de las Islas Valerares. Para la ministra portavoz, la Comisión Europea debería establecer este miércoles los protocolos que garanticen las condiciones sanitarias para reanudar los vuelos en la Unión. El ministro Ávalos dijo en este sentido que si Europa no actuaba pronto, España tendría que plantearse sus propias condiciones, teniendo que mañana las actividades puedan poder envadearles con una ocupación de hasta el 50%. Es el planteamiento del gobierno para conocer los vuelos internacionales y en ese sentido se plantean poner en cuarentena los turistas que lleguen a España. Y para el ministro de Sanidad, señor Illa, nos gustaría saber si considera efectible efectuar el rastreo de contagios para tener controlada la expansión del virus en la fase 1. También en materia sanitaria, el gobierno le ha ordenado la toma de temperatura a los pasajeros que lleguen a las islas por vía aérea y marítima. Creo que esa medida solo la aplican Baleares y Canarias, aunque con diferencias. Se plantea el gobierno una medida homogénea en ese sentido en todos los puertos y aeropuertos del Estado y en origen, no solo en destino. Y para terminar, una última pregunta. El gobierno acaba de anunciar que ultima la puesta en funcionamiento de una aplicación móvil que permite rastrear los contactos con las personas, una aplicación con la cual ya trabajan otros países europeos. ¿Se plantea una medida similar el ministerio? Gracias. Gracias, Jesús. Son preguntas, alguna de ellas, complementarias. Y, efectivamente, el gobierno de España está trabajando intensamente con la Comisión Europea para buscar lo óptimo, que es el establecimiento de unos protocolos homogéneos, de unos protocolos comunes, que permitan garantizar en el espacio de la Unión Europea la seguridad de movimiento de los ciudadanos que se desplazan a uno o a otro sitio. En este sentido, lo que el ministro Ávalo anticipó es que, evidentemente, él mismo, la ministra de Asuntos Exteriores, que son los dos departamentos más involucrados en esas reuniones, querían tener a tiempo tener pronto ese protocolo y, no obstante, el gobierno de España está trabajando en el suyo propio para aportarlo en el marco de la comisión y, en caso de que no hubiera acuerdo, cuestión difícil, porque en esta pandemia todos queremos ponernos de acuerdo en la movilidad, el poder ponerlo en marcha cuando la circunstancia, cuando la fase de la desescalada así lo requiriera. Pero ahora el ministro complementa también en relación con esta cuestión las siguientes preguntas. Muchísimas gracias, Jesús, por tus tres preguntas. Bien, lo que se ha llamado, venido de llamar rastreo de contactos estrechos, nosotros prefiramos hablar de vigilancia de casos activos, pues es una de las claves en la desescalada y es uno de los requisitos que se evalúan conjuntamente con las comunidades autónomas a la hora de decidir si procede o no progresar la fase. No es el único criterio, insisto, hay un conjunto amplio de criterios, pues esto es un criterio esencial ahí. Las comunidades autónomas están haciendo un trabajo impresionante, todas ellas. En algunos casos se puede ir a un ritmo superior, también por cómo ha afectado la epidemia a una determinada comunidad autónoma, en otros casos requiere un poco más de tiempo porque hay que poner en marcha sistemas que no han podido anticiparse antes, en muchos casos porque la epidemia tiene un efecto muy importante en algunas comunidades autónomas. Claro que se está preparado para hacer esto, de hecho, si no se valorara que hay un suficiente nivel de despliegue en la mayoría de las veces en la atención primaria y que hay unos medios suficientes para poder en marcha esta vigilancia de todos los casos, pues por criterio de prudencia optaríamos por esperar unos días a progresar de fase. Hay unas medidas específicas que usted ha mencionado que se aplican en puertos y aeropuertos, como es la toma de temperatura. Bien, son medidas que tienen una cierta utilidad y, como también ha dicho la ministra portavoz, esta hacienda ministra portavoz estamos estudiando en un conjunto de órdenes para asegurarnos en qué condiciones tienen que viajar las personas que se trasladen en medios aéreos o en medios navales, qué tipo de condiciones se tienen que cumplir y cuando lleguen aquí qué tipo de requisitos y qué tipo de medidas se tienen que adoptar. Esto lo estamos trabajando y yo creo que en muy breve espacio de tiempo podremos darlo a conocer. El criterio con el que vamos a actuar no va a ser ningún secreto para ustedes, es el criterio de prudencia, de prudencia, de prudencia y de coherencia con lo que estamos haciendo y adaptando estos criterios a los requisitos de la fase de transición. No conozco qué aplicación móvil ha anunciado la presidenta o la consejera de Sanidad de las Llanes Baleares. Hay distintas aplicaciones móviles. Son herramientas de apoyo en muchos casos a las medidas que hay que... a las labores de vigilancia que hay que poner en práctica. Sí que le digo que si son aplicaciones que van en la línea de la geolocalización o de la detección de contactos estrechos estas cuestiones las estamos trabajando con nuestros socios europeos. Estamos en varios procesos de discusión. Todo lo está liderando la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial si fuese una aplicación de este segundo rango de esta segunda categoría hay que hablarlos con muchísima prudencia. Solo tienen detenerla solo tienen detener la utilidad si se aplican en el conjunto del territorio de toda España y en otros países europeos y en ese sentido sí que hemos hablado con las comunidades autónomas que vamos a actuar con unidad de criterio y además requerirían muy probablemente algunas modificaciones importantes. Por lo tanto ahí no hay ninguna decisión tomada si nos referimos a este segundo conjunto de aplicaciones no hay ninguna decisión tomada más allá de lo que le comento de que estamos siguiendo muy de cerca por parte de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial los progresos que se están haciendo a nivel europeo y las distintas discusiones que hay en esta materia. Vamos a ver qué tal la conexión con 13TV toma la palabra ahora adelante. Buenas tardes Víctor Casas de 13 Televisión tres preguntas una para la ministra portavoz cómo se conjugan las llamadas a la unidad en la política como hizo ayer el presidente del gobierno con los mensajes de uno de los partidos precisamente del gobierno acusando al gobierno autonómico de la comunidad autónoma de Madrid de poner en peligro la vida de los madrileños y para el ministro de Sanidad Salvador Illa el pasado 28 de abril y ayer mismo el presidente del gobierno aseguró que España era el quinto país del mundo que más test había hecho y citó un estudio de la universidad Johns Hopkins dicha universidad ha negado la existencia de tal estudio qué tiene que decir Sanidad al respecto y si podría facilitar en caso de existir este estudio los datos y por último la reunión con los presidentes autonómicos Andalucía y la comunidad valenciana por lo que hemos podido saber han mostrado su malestar por no avanzar a la fase 1 se plantea a su ministerio revisar los informes y permitir que avancen algunas comunidades autónomas antes del tiempo previsto muchas gracias Sí, gracias Víctor yo creo que las llamadas a la unidad del gobierno en sus diferentes portavoces está siendo una constante desde que empezó la pandemia y desde el convencimiento absoluto es una cuestión de tener muy claro que tenemos todos en este momento que aparcar las diferencias y ser capaces de aunar los intereses comunes para que el colectivo global para que el conjunto de los ciudadanos se puedan beneficiar de nuestras actuaciones yo creo Víctor que en las múltiples apariciones que ha hecho el presidente del gobierno en el congreso de los diputados en esta propia sala de prensa no habrán escuchado ustedes nunca ningún reproche a ningún presidente autonómico todo lo contrario agradecimiento por su trabajo agradecimiento por su compromiso y por su colaboración y de hecho en el día de hoy así mismo lo ha expresado en la reunión que hemos tenido el conjunto de las personas que hemos conformado esta cita de presidentes autonómicos en esta novena conferencia de presidentes autonómicos esto es lo fundamental que creo que los ciudadanos esperan de nosotros que en este momento todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que permite anteponer el interés de la salud de todos los ciudadanos a ninguna otra cuestión e insisto que no habrán escuchado ustedes ningún reproche ni privado ni público del presidente del gobierno dirigido a ningún presidente autonómico lo que sí el debate habitual en el congreso de los diputados en donde se establece un contraste de opiniones respecto a las cuestiones pero siempre desde el llamamiento a la unidad a la cooperación y a la coordinación Muy bien muchas gracias Víctor por sus dos preguntas el presidente del gobierno dijo efectivamente el 28 de abril que España era el quinto país en número de test realizados del mundo y este dato es correcto lo voy a precisar además son los datos que da la universidad John Hopkins son referidos y beben como una fuente fundamental de su información de un portal del portal World to Meter que ustedes pueden consultar igual que los datos los rankings que elabora por ejemplo la universidad de Oxford provienen del portal O-Walking Data ambos portales están a disposición de todos ustedes eran datos referidos al 28 de abril pero le voy a dar los datos referidos a la fecha actual que también hicimos públicos ayer que confirman lo que le estoy diciendo España está haciendo un número muy elevado de test son datos proporcionados por las comunidades autónomas son datos robustos llevamos una serie de tres semanas como mínimo de estos datos y según los datos que nos proporcionan indicó las comunidades autónomas hasta el 7 de mayo en España se han hecho un millón 625.211 PCR 1.625.211 PCR de las cuales 234.081 la última semana y test de anticuerpos también el conjunto de test que ha repartido el Ministerio de Sanidad el gobierno de España las comunidades autónomas hasta el 7 de mayo se han realizado 842.550 test 261.225 de los cuales la última semana si se quiere encarar con el dato de PCR estamos un poco por encima de 1.600.000 PCR hasta el 7 de mayo si quieren sumar los diagnósticos PCR más los test de anticuerpos pues estamos ya en casi los 2.500.000 de test realizados en España esto quiero que se atribuya al esfuerzo de las comunidades autónomas que son las que hacen las PCR y que exigen un despliegue de medios un despliegue logístico una capacidad de trabajo que yo quiero una vez más a subrayar por igual de todas las comunidades autónomas respecto a la segunda cuestión que me planteaba no nos planteamos revisar ningún informe analizamos y elaboramos los informes con la máxima pulcritud en base a las peticiones que nos traen las comunidades autónomas intentamos hacer una evaluación prudente en las reuniones bilaterales que realizamos sí que evidentemente conforme vaya evolucionando la epidemia en todas las comunidades autónomas y conforme se nos vayan sometiendo peticiones por parte de las comunidades autónomas de variación de la fase en que están las analizaremos en base a los nuevos datos con el mismo detenimiento que hemos hecho y siempre 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 con criterios de máxima prudencia a mí me sabe mal decirlo pero es como debemos de actuar en esta etapa con mucha prudencia dejábamos pendiente una comunicación con el correo hay alguna dificultad en la imagen pero sí creo que podemos escuchar a su interlocutor a través del sonido de audio adelante el correo sí hola buenas tardes parece que hay un problema con el vídeo pero bueno soy Adolfo Lorente del periódico el correo dos preguntas muy concretas para la ministra insiste el gobierno en defender el estado de alarma la continuidad las prórrogas diferentes estados de alarma pero que siga oye el presidente del PNV en una entrevista pública nuestro periódico advierte a Sánchez o pide que no sea tan cabezota y que deje ya de ampliar los estados de alarma dada la debilidad del gobierno en el congreso dada las estrechas mayorías tienen margen para convencer al PNV para que siga votando sí al estado de alarma y otra pregunta más técnica en el aspecto sanitario para el ministro Villa usted había pasado a la primera fase pero el propio gobierno vasco ha reculado un poco en esa primera fase hubo dudas a la hora de pasar a Euskadi a esa primera fase no sé si todos los territorios estaban a la misma al mismo nivel de los indicadores no sé cómo valoraron el tema de Euskadi muchas gracias sí muchas gracias gracias Adolfo creo que lo he dicho en una de las respuestas que me ha formulado también alguno de tus compañeros el decreto de alarma no es ningún tipo de programa político ni de proyecto político el decreto de alarma es un instrumento el más garantista que tiene la constitución para el que se pueda en un momento en una situación extraordinaria como en este caso ocurre con la pandemia sanitaria restringir algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos en este caso el derecho a la movilidad que hay que contraponerlo al derecho de la salud colectiva y se hace a través de una herramienta de este decreto de alarma que obliga al congreso de los diputados a pronunciarse sobre la propuesta que formula el gobierno no hay ninguna otra ley ordinaria que haga que este mecanismo tenga la garantía añadida del congreso de los diputados y al gobierno le parece que esa garantía es un mecanismo democrático que es necesario para hacer el ejercicio de la restricción de esos derechos y libertades de los ciudadanos como he comentado al principio por eso no es un instrumento caprichoso ni un instrumento que sea vocación de este gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que todo el trabajo realizado previamente no se tire por tierra para que todos los esfuerzos hechos para la contención del virus y hay consenso internacional de que las medidas de confinamiento han sido las más eficaz las más eficaces hasta la fecha en la contención del virus se pueda mantener el tiempo necesario hasta esa vuelta a la nueva normalidad o al menos hasta que la fase de desescalada no obliguen a que haya una movilidad restringida por parte de los ciudadanos y en tercer lugar decir que los secretos de alarma no tienen por qué ser todos iguales se pueden ir incorporando como se ha hecho en este último algunas cuestiones que son apropiadas para el momento en el que nos encontramos en este caso ha sido la cogobernanza como un elemento fundamental para la toma de decisiones y para la evaluación de la situación de cada uno de los territorios también conforme vayamos avanzando de fase si necesitamos esos decretos de alarma se pueden ir incorporando todas estas cuestiones que permitan reflejar mucho más cómo el instrumento lo tenemos que utilizar porque efectivamente ya la movilidad no funciona igual que al principio de la promulgación del decreto de alarma ya las personas pueden salir es verdad que de una manera ordenada que requiere todavía tener esta herramienta este instrumento legal plenamente constitucional y más garantista que cualquiera de las leyes ordinarias por mucho que fueran orgánicas para el desarrollo de estas tareas creo que las razones son fundamentalmente técnicas no hay razones políticas sino razones técnicas sanitarias de necesidad de orden en la movilidad de la población y necesidad jurídica siendo este el instrumento más garantista y más eficaz muchas gracias Alberto no ha habido dudas en cuanto a la evaluación que se ha hecho de la comunidad autónoma del país del país vasco saben ustedes porque hemos insistido en multitud de ocasiones en ello no se hace esta evaluación en base a un único criterio cuantitativo o a dos o tres criterios cuantitativos a modo de de checklist que se supera o no se supera saben ustedes porque hemos insisto repetido mucho este concepto hacemos una evaluación integral de un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos y viendo la evaluación global en un conjunto de estos indicadores los técnicos del Ministerio de Sanidad que han hecho el informe técnico pues han considerado que Euskadi podría progresar de fase también saben ustedes que el decreto de alarma al que yo duro verde el Congreso de los Diputados en miércoles de esta semana incorpora que hay la posibilidad de tomar algunas medidas específicas en las comunidades autónomas que así lo propongan ha sido el caso del país vasco y puesto que son medidas más restrictivas no ha habido ningún inconveniente en tomarlas en consideración Vamos a concluir con la conexión solo de voz con la Buena Onda Radio adelante Hola buenas tardes Ministra María Jesús Montero y Ministro Salvador Illa Manuel Méndez de la Buena Onda Radio desde el día en cabo voy a lanzar tres preguntas la primera es se estima que a finales de este mes puedan reabrir algunos centros educativos como es el caso de las escuelas de cero a seis años sigue en pie la actuación se ha diseñado un protocolo de actuación para ello los pueblos cercanos a Madrid pero que pertenecen a otra comunidad la actividad económica de algunos de algunas personas dependen de Madrid estas personas se podrían desplazar a Madrid y ha habido algún presidente de comunidad como es el caso de Emiliano García Paje que no está muy de acuerdo con la decisión que el Ministerio de Sanidad ha tomado al no dejarlos pasar de fase ¿está de acuerdo con sus quejas? ¿y qué opina sobre ello Ministro Illa? Muchas gracias Pues muchísimas gracias Manuel por tus tres preguntas efectivamente el plan de transición a la nueva normalidad prevén cada una de sus distintas fases etapas de poner en funcionamiento aspectos determinados del mundo educativo esto sigue en pie pero también es verdad que vamos a reevaluar a fondo y vamos a tener un diálogo profundo con las comunidades autónomas respecto a las medidas educativas que tienen una enorme trascendencia vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas tenemos una hoja de ruta clara que es el plan de transición a la nueva normalidad y también tenemos la posibilidad de conforme avancen los acontecimientos ir viendo qué es más adecuado en función de la situación epidemiológica en cada uno de los territorios la movilidad laboral siempre ha estado permitida incluso en los momentos en que estaba vigente como sigue estando vigente ahora pero que estaba únicamente vigente el decreto de alarma siempre aquellas actividades permitidas cuando han requerido una movilidad laboral ésta ha sido consentida y permitida siempre y cuando no fuera posible el teletrabajo por tanto eso sigue vigente ahora que las personas que por razón de su trabajo siendo no posible medidas de teletrabajo tengan que desplazarse para poder realizar existir sus actividades profesionales aquellas que están permitidas pueden seguir realizando y respecto a la tercera pregunta relativa a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha yo le he de decir que tenemos una relación muy fluida con todas las comunidades autónomas pero en particular con Castilla-La Mancha con su consejero de Sanidad quiero destacar lo he hecho antes refiriendo a todas las comunidades autónomas esta vez puesto que la pregunta es muy particular de una comunidad autónoma quiero destacar en particular de esta comunidad autónoma el enorme esfuerzo y el enorme trabajo que se ha venido haciendo y nosotros en la bilateral que tuvimos con Castilla-La Mancha evaluamos que podían progresar de fase dos provincias esas dos han podido progresar las otras vamos a ir viendo cómo evoluciona la PIDE vamos a ir viendo también la solicitud que se nos la propuesta que se nos hace por parte de esta comunidad autónoma y siempre en base a criterios de prudencia vamos a tomar aquella decisión que nos parezca más adecuada Pues muchas gracias ministro y con esto despedimos esta conexión como siempre diciendo que nos encontremos en qué momento nos encontremos de la desescalada prudencia responsabilidad y cautela tienen que ser nuestras señas de identidad muchas gracias de la desescalada y la desescalada y la desescalada y la desescalada